¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. ¡Sí, Paulina de Álvaro, la hermosa, la preciosa, la única, la irigualable, yo no puedo... ¡Ay, todo eso! ¡Qué bonito! Ven conmigo. ¡Ay, es una de mis favoritas! Y el día de hoy le tengo un reto bien especial. ¿Cuál? Ok, familia del dicho. ¿Qué? Los voy a situar... Estamos en el estacionamiento del Instituto Vidal. ¿Te acuerdas del Instituto Vidal? Si te sientes triste... Yo vi esa novela de chiquita. Ah, yo quise ser actor por esa novela. Yo también. ¡Ay, qué bonito! De hecho, quería tener poderes como Belín. Y ahorita ya no. También todavía, pero bueno, pues ya. Diferente tipo de poder. Oye, ven conmigo. Tu reto consiste en cantar la canción de Amigos Por Siempre a cinco personas y hacer que esas cinco personas la canten y la bailen contigo. Está muy fácil, está muy divertido, está muy bonito. Bueno, ok, venga. ¡Lista! ¡Sí! Si te sientes triste... A ver, si me cuidas, me sé para que no salga antes. Sí, claro, sí, claro. Si te sientes triste... Tres, dos... Hola, ¿cómo están? No me digan que no veían novelas de chiquitos. Sí, ¿por qué? ¿Se fueron de Amigos Por Siempre? Claro. ¿Aww, ¿sí quieren bailar conmigo una canción? ¡Oh, no! Es que es un reto, sí, sí, sí. Ahí va. Mira, el dele, qué padre. ¿Eh? El dele, qué padre. Pero, ¿cómo era? Volteamos para allá y... Un, dos, tres. Si te sientes triste y todo anda mal... Cántate bien. Si te sientes triste y todo anda mal... Tienes que ponerte siempre a pensar que tú y yo, los dos, amigos, por siempre buscaremos por un final. Eso, eso, muy bien. Gracias. Listo. Él sí se la sabe toda, ¿eh? Yo no la sabía, pero te seguía. Yo no seguía. Exacto, exacto. Eh, ya van dos. Por la intención no paramos. Exacto. Muchas gracias, muchachos. Qué lindos, qué bárbaros. Vamos a ver quién más. Sí, llega, llega y que bailen contigo. ¿Ya estás? Espérate, a que tú y yo, amigos, por siempre quedan... Llegaremos a un gran final. ¿A un gran final? Sí. Eh, vamos a bailarnos a que tú y yo, amigos, por siempre llegaremos a un gran final. Si te sientes triste y todo anda mal, bailen contigo. Tienes que ponerte siempre a pensar que tú y yo, los dos, amigos, por siempre... Ay, no me acuerdo cómo... ¡Listo, vente! ¡Yay, gracias! Eso, gracias, mijos, gracias. Ya van cuatro. Ya van cuatro. Y la bonita del dicho, aquí es el Instituto Vida. Los sueños se cumplen. En el gran Instituto Vida. Ve con ellos dos. Es que sabes que... Está grabando. No, no creo que está grabando. Sí. ¿Sí? Está grabando. ¿No? ¿No? ¿Y qué dice? A que tú y yo, amigos, por siempre, vete conmigo. Si te sientes triste y todo anda mal, tienes que ponerte siempre a pensar que tú y yo, los dos, amigos, por siempre, nos queremos por un final. A que tú y yo, los dos, amigos, por siempre, lucharé. Nosotros queremos por un lugar. Y me daban como una vueltita así. ¡Adiós! Nosotros seguimos bailando. ¡Ey! ¡La, la, 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 la!